¡Suscríbete al canal! Alguien de Gremio, que es Martín, ha dropeado o conseguido lo que sería el dopus ébano, pero bueno, ni más ni menos que la réplica. Por lo tanto, como veis, la captura sería esta de aquí, esta es la réplica del dopus ébano. Habíamos visto estos recursos en lo que sería la versión beta y no sabíamos muy bien de dónde salía. Entonces ahora sí que tenemos información y esto básicamente ha salido ni más ni menos que de las máquinas de la lotería. O sea, le he tocado en una de estas. Por lo tanto, ya sabéis, aquí os pueden tocar ni más ni menos que réplicas de dopus, ¿vale? O sea, no son dopus, no son equipables creo y creo que te soltan algunas camas, pero siempre está guay tener eso. Por lo tanto, pues era la primera cosa que os quería contar. Dicho esto, ahora sí, vamos a hablar de lo que serían las mascotillas, ¿vale? Y voy a intentar ir rápido porque tengo un poco de prisa. He llegado muy tarde a casa, por eso se ve todo un poquito más oscuro y esas cositas. Y aún no he cenado y es muy tarde y mañana me toca ir a clase, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué os cuento sobre las mascotas? Para empezar, la alimentación de las mascotas. ¿Cómo se alimenta? Pues bueno, tienes una mascota, no tiene características, le das al clic de la derecha, le das a alimentar y a partir de aquí, pues bueno, te puedes dar cualquier recurso. Por ejemplo, pues cliente de Fantasmastic, ¿vale? Te he dado 5 y con los 5 pues simplemente pues ganará 80 de experiencia, ¿vale? Entonces, este es el funcionamiento y ahora que sabemos cómo funciona, pues simplemente aceptaremos y ya está. No lo voy a hacer porque quiero alimentarla de una, ¿vale? O sea, directamente. Entonces, ¿qué os cuento de la alimentación? Tenemos varias cosas, o sea, en principio, si nos vamos a la página de DocuSportLosOps, creo que es, ¿vale? Tenemos lo que sea la tabla de recursos, ¿vale? Todo esto es la tabla de recursos, los cuales han sido probados, te explica un poquito, pues, cuánta experiencia da cada uno de estos. Pero también tenemos una tabla de experiencia que necesita, pues, nuestra mascota, por ejemplo. Con uno de experiencia, pues, subiría a nivel 2. Con dos de experiencia, subiría a nivel 3 y así hasta llegar al nivel 100 o 101, ¿vale? Aquí marca el 101, pero en principio no sé si es 101 o 100, ¿vale? Total, que para subir una mascota a nivel 100, debemos darle entre 179.000 y 196.000 de experiencia, ¿vale? Por lo tanto, esta es la primera de las cosas que vamos a ver, es la experiencia total de la mascota. Y lo segundo que vamos a ver es eso, las cosas con las que le podemos alimentar, ¿vale? Las cosas con las que se puede alimentar, obviamente, son recursos, ¿vale? Recursos, por lo tanto, si nos vamos al juego, hasta por aquí, pues, veremos que tenemos aquí tres cositas o cuatro, ¿vale? Tenemos cuatro cositas con las que alimentarle. La primera de ellas, obviamente, pues, serían los ídolos, ¿vale? Los ídolos es lo que más experiencia da. Me costan las lanas. Los ídolos están con la aleta, por aquí. Esto es lo que más experiencia da a una mascota, ¿vale? O sea, da mucha experiencia. Le das aquí a alimentar y le das cualquier magistral de estos y es que le da bastante experiencia. ¿Problema? Pues, bueno, que los ídolos, ya sabéis que para crearlos, pues, te vas a consumir, digamos, muchos recursos. O sea, si miras la receta de un ídolo, utiliza dos guijarros de brasa, ¿vale? Y el guijarro de brasa ya es algo que da más experiencia casi casi que el ídolo, ¿no? Por lo tanto, por esta parte hay que mirar qué tener para alimentarlos, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto, una de las cosas es el ídolo. Si os sobran ídolos y los queréis malgastar, obviamente, pues, podéis hacerlo. Podéis alimentar a las mascotas con ello, pero yo no recomiendo alimentarlas con ídolos, ¿vale? Eso es recomendación mía. Si os sobran, pues, oye, haced lo que queráis. Por lo tanto, esta sería la primera de las cosas con las que alimentar a las mascotas. Siguiente cosa, y ya vamos a salir de lo que es el mercasaco, porque estamos en lo que sería el coliseo, ¿vale? O sea, me he venido el coliseo. Vamos a hacer la segunda de las cositas, que es ni más ni más que esta de aquí, ¿vale? Podemos comprar lo que serían, pues, aparte de guijarlos, galletitas enriquecidas, ¿vale? Estas galletitas lo que hacen, básicamente, es darle 500 de experiencia a la costilla la mascota, ¿vale? Con esto, pues, bueno, tenemos 500, más 500, más 500, más 500, y al final, pues, bueno, tenemos un montón. Y realmente cuestan 5 lichas, o sea, no son muchas 5 lichas, porque un guijarro carmesín, que es decir, un guijarro brasa, que cuesta 1000, le da más o menos lo mismo, ¿no? Lo tenemos por aquí por la tabla, que ha sido probado. Y, como vemos, pues, bueno, aparte de lo que sean todos los ídolos, pues, tenemos, si quitamos los cracks, ¿vale? Pues, teníamos este, que da 1250, pero a 1250, esto es un guijarro brillante, ¿vale? De estos brasa, ¿qué ocurre? Que da 1200, ¿vale? Y cuesta 1000 colichas, ¿vale? Respecto a lo que serían las galletitas esas, le dan 500, y en lugar de ser, pues, eso, 1000 colichas, pues, solo gastas 100. Por lo tanto, ha salido, digamos, ganando. O sea, ganas mucha más experiencia con las galletas. Por lo tanto, lo primero que recomiendo es que si tenéis colichas, yo en mi caso, pues, bueno, tengo un montón de colichas. Mirad por aquí, pues, colichas. Pues tengo todas estas. Son las que nos dieron y no las gaste. Como no las gaste, pues las tengo en mi inventario y puedo comprar un montón de galletitas de estas para alimentar a las mascotas que quiera yo. Pero, bueno, en principio lo que estoy pensando es alimentar una de pox y el resto puedes guardarlo para lo que sea el leopardo o alguna que realmente me interese, ¿vale? Entonces, primera historia, galletitas, ¿vale? Esta, digamos, que es la forma más rápida y más apta, digamos, para alimentar a tu mascota. Para mí es la mejor. Obviamente necesitas colichas. Si no tienes, pues, bueno, puedo tocar hacer coliseos y, bueno, eso ya puede ser un poquito más tedioso. Por lo tanto, dejamos aquí ya lo que sería la primera parte, que serían las galletitas. Y vamos a por la segunda, ¿vale? Segunda cosa con la que alimentaría yo a mi mascota. Y es ni más ni menos que los recursos de recolección, ¿vale? Hay recursos de recolección. Vamos a poner aquí todas las categorías. Y como veis, pues, bueno, está dropeando sacos, ¿vale? De lo que sería, pues, se pirita y cosas de estas. Y esto es un muy buen recurso, ¿vale? O sea, es un buen recurso para alimentarlos y nos fijamos, pues, en alimentar. Tenemos aquí un saco y algo aproximadamente de sepidita. Y son 380 de experiencia, ¿vale? Esto lo he sacado en muy, muy poco rato. O sea, he estado muy poquito. Creo que no le ha dado ni tan solo una sola vuelta a lo que sería toda la zona. Y, bueno, se puede dropear bastante rápido, ¿vale? Cada sepidita da 5 de experiencia, por lo tanto, pues, bueno, 5 más 5 más 5 más 5, todo gratis. Pues, sale bastante rentable alimentarlo con esto, ¿vale? Si tienes tiempo libre y te vas a recolectar cositas de los abismos de sufogia, pues, podrás alimentar tranquilamente a tu mascota. Y ya os digo, esta es la segunda de las formas interesantes para mí. Es de alimentar lo que serían, pues, los recursos de las partes submarinas de sufogia, ¿vale? Tercera cosa que mola mucho, ¿vale? Y también lo alimentaría con ello. Es ni más ni menos que las runas, ¿vale? O sea, las runas también son para alimentar la mascota. Y si nos fijamos, tenemos por aquí las runas normales. Que, bueno, esto es una nueva experiencia, porque son muy cortes. Pero luego tenemos, vamos a decir esto, las de alcance, por ejemplo. Que al alcance, pues, como veis, son 130 de experiencia. O lo que sería, ni más ni menos, que la de punto de acción, ¿vale? Punto de acción, como veis, son miles de experiencia por dos runas. Simplemente estas tres cositas las he sacado con un amuleto. Ya sabéis que, bueno, hace un tiempo, pues, hice los vídeos de MiniWafu. Tenía un amuleto de lo que sería el Jarabol, ¿vale? El Jaraboleto. Y simplemente lo he destruido, me han salido runas. Y con esto tranquilamente puedo alimentar a la mascota. Irá subiendo, ¿vale? Por lo tanto, que os digo, si tenéis objetos que no queréis o tenéis recursos para crear cosillas estas, pues, no lo dudéis. Podéis crearlo y hacer runas con esto. Podéis alimentar a vuestra mascota. Y también es una forma bastante apta para hacerlo, ¿vale? O sea, no vais a gastar mucho dinero en ello. Sí que es cierto que algunas cosas es mejor venderlas. Y con ello, pues, compras colichas o lo que te dé la gana. Pero está bastante interesante. Y cuarto, la cuarta cosa que hay, obviamente, pues, serían los recursos, ¿vale? Los recursos normales y corrientes. Los recursos normales y corrientes, tenemos el problema de que deben ser recursos, digamos, de voz y cuanto más alto sea el nivel del monstruo, pues, bueno, más la alimentará. Y esa es la mierda, ¿vale? O sea, así de simple. Eso es una mierda porque resulta que destruyes muchos objetos que quizás cuestan dinero. Por ejemplo, si me damos conde, no sé si tengo algún homoplato de conde. No, no tengo homoplato de conde. Y de vórtex, tengo algo de vórtex. Sí, tenía dos alas. Pues, como veis, las alitas de vórtex. Hostia, 101 de experiencia solo, en serio. Las alitas de vórtex dan muy poca experiencia, ¿vale? Por lo que estoy viendo, siendo un boss de nivel alto, ¿vale? Luego también hay que decir que, bueno, creando lo que serían las esencias, ¿vale? Si creas una esencia, pues, bueno, con esto puedes hacer la esencia, la esencia. Y normalmente esto, pues, dará mucha más experiencia, ¿vale? A la hora de alimentar a la mascota. Por lo tanto, también hay que tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué os recomiendo yo para alimentar a las mascotas? Primero de todo, si tenéis colichas, es la forma más simple de alimentarla, ¿vale? No recuerdo muy bien cuántas necesitamos. A ver, vamos a calcular, ¿vale? Vamos a calcular, un momento. Necesitamos, ni más ni menos que, lo que sería, 196.000. Bueno, 197.000, ¿vale? Pongamos 197.000, nos vemos con la calculadora, vamos, 197, 1, 2, 3, dividido entre 500 de experiencia que nos da cada galleta, necesitamos, pues, 394 galletas, ¿vale? Que nos cuesta 100 cada galleta, por lo tanto, son 39.000, 40.000 colichas aproximadamente para subir hasta lo que sería, pues, nivel 100, una mascota. Esto es lo que necesitamos aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, pongamos que con 40.000 colichas alimentamos a la mascota directamente a punta de galletas, ¿vale? La siguiente sería, pues, eso, si has recolectado o tienes, pues, personajes con todos los oficios, pues, puedes ya recolectar tranquilamente en la parte de su foquia. Es la segunda de las formas que yo recomiendo, ¿vale? Porque es gratis, es totalmente gratis y las zonas de su foquia están siempre vacías. O sea, si vamos, vamos a ver, es que están vacías sí o sí su foquia, ¿vale? Vamos por aquí, por la falla, por ejemplo. Y como veremos, seguro que está todo por coger. O sea, como veis, está todo por coger. Entonces, nos pasamos. Luego, las pepitas también se pueden entregar, ¿vale? O sea, las pepitas también son una forma de alimentar. Pero yo no las recomiendo porque dan muy poco, digamos, por lo que sería, pues, todo lo que son los recursos. O sea, las pepitas es mejor venderlas o gastarlas en otra cosa. Entonces, como veis, la parte de su foquia es, como quien dice, virgen, ¿no? Es muy fácil bloquear sacos de 50, realmente te pasas muy poco tiempo en hacer eso. La tercera sería la de las runas, ¿vale? Si tenéis para hacer runas, pues, perfecto. La cuarta es que si tenéis también lo que serían orbes, ¿vale? Los orbes también funcionan orbes de runa. Aunque, bueno, estos dan bastante poca experiencia. Por lo tanto, pues, bueno, eso ya es dependiendo si te sobra o no. Pero bueno, a veces hemos creado orbes y no nos hemos dado cuenta de que eso no se vendía bien. Y nos hemos tenido que quedar con ellos. Entonces, lo que os contaba, si queréis gastar orbes, porque lo estáis por ahí, también es interesante. Y lo último que haría yo sería darle recursos, ¿vale? O sea, la destrucción de recursos, por más que Ankama crea que es algo bueno y que es un beneficio al juego, al fin y al cabo estás destruyendo muchos recursos que pueden servir, ¿vale? Que pueden servir tanto a ti para crear nuevos sets y nuevas cositas como a otras personas. Por lo tanto, se pueden vender bastante bien. Y normalmente los únicos que dan por experiencia son los de los bosses. O sea, si vamos por aquí, os veréis que en la lista esta de recursos lo que piden son primero guijarros, luego la runa DPA, la DPM, corazones velados, que estos se compran a cambio de lo que sean camas de hielo. Por lo tanto, tampoco lo recomiendo. Este también se compra por camas de hielo. Y a partir de aquí, pues, bueno, lo que sería la bragueta de Nireza, o sea, la crema yurita esta, las vaguitas de Misfree, el incisivo de Szilard, el Skalp, bueno, lo de Klim, ¿vale? Supongo que es el bigote o la cabeza, la cabellera. Las homoplatos del conde con tatas, el cuartón de Mercator y así, pues bueno, ya vemos que va bajando. Otra cosa que sí que es interesante sería esta, ¿vale? Galet Solar es el guijarro solar, ¿vale? Esto se consigue a cambio de almanichas y las almanichas no se utilizan mucho. Por lo tanto, si vais haciendo lo que sean las misiones de Almanach, pues, os irán dando, pues, almanichas. Y también os sirve para eso, para alimentar mascotitas, así que no está mal. El resto, pues, ya empiezan a ser, pues, cosas de calamar gigante, cosas de Goloso Tron, ¿vale? El real, cosas del Fuji, del Colosso, que el Colosso sería el anterior, ¿vale? El del profesor Cha y así, pues, con todo, ¿vale? Por lo tanto, como veis, aquí ya son 200 de experiencia, es menos que una croqueta y quizás, pues, estas cosas son mucho más caras en la tienda de lo que os van a dar, ¿vale? Por la experiencia, así que esa es mi recomendación. Los recursos los dejáis para el final, que tenéis muchos, pues, bueno, podéis gastarlos. Tienes que igual los recursos clásicos, los que normalmente tenemos todos, tienes que gastar para uno de experiencia, ¿vale? O sea, como veis, pues, aquí está lo que sería la experiencia y aquí la cantidad. Entonces, respecto a la cantidad, si os fijáis, hay muchos que necesitas un montón, ¿vale? Sobre todo abajo del todo, estará todo. Donde te dice que necesitas, por ejemplo, pues, aquí como veis, necesitamos 834 plumas de pío para que gane uno de experiencia, ¿vale? O sea, esto es brutal, es demasiado, ¿vale? Las del pío verde, no sé por qué tienen una tasa, pues, menor, pero es más de lo mismo. O sea, pío rojo, más de lo mismo, 770 plumas para uno de experiencia. Por lo tanto, no os recomiendo que gastéis lo que sean recursos normales en alimentar, pues, las mascotas. Porque ya veis que hay muchas cosas que son las clásicas, las de toda la vida. Incluso lo que es el marfil, que el marfil es algo potente, ¿vale? Necesitas 22 marfiles para uno de experiencia, ¿vale? Entonces, no os recomiendo eso. Como veis, pues, las runas también necesitáis 11 runas para uno de experiencia. De las clásicas, las de siempre, tampoco lo recomiendo. Y creo que con esto ya está todo dicho, ¿no? En principio, yo lo que haré, sea ni más ni menos que comprar, lo que sea, pues, todas las galletas. Alimentar la mascota de Pots, que es la que quiero. Luego alimentar también lo que sería la mascota del leopardo, ¿vale? Que no lo tengo ahora mismo. Quizás alimenta al Feonor, ¿vale? Por el tema de que da punto de acción y eso también es interesante. Y poco más, lo otro, pues, seguiré utilizando lo que son las mulaguas y estas monturas que son mucho más baratas de alimentar y todas esas cositas, ¿no? Por lo tanto, espero que esto os ayude un poquito a decidir cómo alimentar a vuestra mascota. A decidir, pues, si vais a utilizar mulaguas o si vais a utilizar lo que sería, pues, la hoja vos y todas esas cositas o mascotas. Y, bueno, eso. Deciros que Sufokia, como estáis viendo, tiene todo para recolectar. O sea, tú miras en cualquier mapa y es que está todo, está todo, ¿vale? Está todo. Por lo tanto, os podéis dar vueltas tranquilamente y es uno de los recursos que para mí más fáciles son de conseguir. Si sacas un saco, pues, son 50, ¿vale? Que tienes 50 unidades. Pues, simplemente recolectar y dentro que cabe es una forma muy barata de conseguir recursos para que sean, pues, las mascotas. Así que con esta manera de despedir, ¿vale? Aquí recolectando, hay algo en este mapa. En este mapa no hay recurso, no hay recurso directamente. Me voy a despedir. No os voy a dar hoy frase, ¿vale? O sí, va. Hoy he comido arroz con pollo, ¿vale? Bueno, arroz con pollo, no. En realidad eran salsichas pequeñitas de pollo, tomate. Luego también hemos hecho huevos para lo que querían. Y estábamos ricos. Realmente estábamos ricos, ¿vale? Así que eso, escribirme arroz con pollo y sabré que habéis... No, arroz con salsichas. Mejor arroz con salsichas. Escribirme arroz con salsichas y sabré que habéis visto el vídeo hasta el final y os querré más que a nadie, ¿vale? Incluso más que a nadie. Mentira, eso es mentira, ¿vale? La última parte es mentira, pero sí que os querré más que a los demás, ¿vale? Así que con esto me despido. Nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis, ya divertiros. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!